La gente dice que por qué no juega a Diego y por qué no, porque Diego después de Mallorca tuvo una lesión que se rompió y no estaba al 100%, ahora se vuelve a romper otra vez con un golpe en el peronés. Hay cosas que también la gente tiene que entender. Hay renovaciones, pero también te lo hemos dicho muchas veces, no somos un club que buscamos renovar, por renovar. Nosotros creemos que este proyecto es muy interesante por los jugadores y más ahora que está en el club de profesional. Yo tengo que poner dos ejemplos militares. Uno es Miguel Hinares, que estamos en segunda vez, tuvo una oferta para irse de aquí y no se le renovó porque no se fuera. Él tenía una mejora, si el equipo asentía, si no, si ya teníamos un contrato. Borja Valle tenía una oferta de un equipo de primera división este diciembre, por cinco veces más que lo quedan aquí. Y decidió no irse, no tiene contrato y no se le ha renovado, porque apuesta por el proyecto, porque está agradecido cuando se le lesionó por el camino que tiene la gente en la institución. Y así te puede ir nombrando muchos. Hay jugadores que en segunda hora terminaron en torno al pasado que no tenían contrato y no se le renovó. Y los demás que vienen contratos se van logrando por objetivos, como muchos van logrando por partidos. Si tú tienes partidos, se renova. Cuando llegue el momento de renovar, a final de temporada, se renovará. Pero yo no quiero hipotecar el club por momentos de jugadores, porque luego pasa de normalmente. Si yo hoy ven y me renovo a uno por tres años y me voy, ya dejé a un jugador por tres años que a lo mejor llega otro que no lo quiere. Y hay que pagar el contrato, hay que buscarle ofertas. En ese sentido, tenemos la política vienta de Arturo. Y no es que no entendamos que a lo mejor se nos van a ir jugadores, por eso se nos van a ir algunos, pero también creemos que los que se quieran quedar, con los que se han quedado, van a valorar más lo que es el club y el proyecto que tenemos. Esa es la apuesta de nosotros. Queremos ser un club diferente en eso. No queremos, a través de renovaciones, a través de terminaciones de contratos, hipotecar a un club que no se los merece, que ya pasó hace mucho tiempo con este club. Y no lo queremos hacer. Ya sabes cómo es el imaginario popular. No sé si desde el grupo... Bueno, yo no soy el técnico. Es una decisión deportiva, sucede. Es una decisión deportiva que decide, el día que este va en serie de sesión, no, justo con la escrita, tiene una postura rota. Y bueno, sí, me voy a decirle a la prensa, para que no superen los rivales, después de este avanzado ya lo hice. Entonces, al final del día, son cosas que van pasando, pero yo en mi vida, y lo juro por mis hijos, me he metido en una alineación. Y no lo voy a hacer porque fui técnico y no lo voy a permitir en una mostraria que me lo hicieran. El que voy a acordar, porque le digo... Aquí está Joni, no voy a hablar de él, aunque la gente se enoje, pero Joni decían que era el consentido de Oceán. Y después decían que fue el quechuefea. Entonces, no entendí. Una semana era el consentido, y la otra semana fue el quechuefea. La verdad que no entiendo. Parece ser que cuando la ola va arriba, todos nos subimos a la ola, ¿no? Y cuando va abajo, todos nos queremos tratar de la ola. ¡Gracias!